Los moldes son de diferentes colores. Tenemos el color amarillo, el color morado, el color celeste, el color verde, el color anaranjado y color rosa. Bueno, vamos a empezar. Para ello vamos a utilizar estos diferentes colores que tenemos de Playdodge. Bueno, ahora sí, empecemos. Vamos a empezar extrayendo cada uno de ellos. Trabajemos con uno. A ver, veamos con un cono. Vamos a trabajar con un cono. A ver, para este cono en particular, mirá, terminado de color morado, vamos a utilizar tres colores. Vamos a utilizar naranja, vamos a utilizar el color marrón y el color blanco. ¿Dónde está el blanco? Ahí ya está. Listo. Así va a ser nuestro helado. Bueno, comencemos. Muy bien, chicos. Ahí tenemos nuestro primer helado de colores blanco, marrón y naranja. Bueno, ahí lo vamos a guardarlo. Ahora vamos a utilizar el siguiente cono. El siguiente cono será esta, que tiene un terminal de color verde. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver de qué colores. Veamos de qué colores podemos hacerlo. Yo pienso que de color morado, azul y verde podría ser y también amarillo. Veamos. Ajá, vamos a ver. Estos colores estarían bonitos. Muy bien, chicos. Vamos a hacer este siguiente helado. Tiene un terminal de color amarillo. Y vamos a hacer de dos sabores. De sabor leche y fresa. Leche y fresa. Primero vamos a poner leche, que vendría a ser el de color blanco. Y fresa, que vendría a ser el de color rojo o rosado. En este caso vamos a utilizar un color rosado. Muy bien. Para ello vamos a necesitar el color blanco. Ahí ya está. Y también vamos a utilizar un color rosa. Vamos a sacarlo, es muy suficiente como no. Va a servir de color rosa. Listo. Muy bien. Muy bien, vamos a utilizar estos dos colores. Bueno, vamos a poner primero el color blanco. Vamos. Bueno, chicos, el siguiente helado tiene un terminal de color celeste. Y para lo cual vamos a utilizar los colores amarillo, verde y rojo. Muy bien. Vamos, comenzamos. Comencemos, comencemos. Primero vamos a poner un poco de rojo. Primero vamos a poner un poco de rojo. Muy bien, chicos. Vamos a hacer el siguiente helado. Este cono tiene un terminal de color anaranjado. Veamos. Para ello vamos a utilizar el color naranja o anaranjado. El color morado. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. Este es el último cono que tenemos con un terminal de color rosa. Para lo cual vamos a utilizar estos colores. El color amarillo y el color celeste. Muy bien. Empecemos. Vamos a poner primero el color celeste. Muy bien, amiguitos. Aquí tenemos helados de conos de diferentes colores. El helado número uno tiene los colores blanco y rosado. El helado número dos tiene los colores amarillo, verde, azul y morado. El helado número tres tiene los colores blanco, marrón y anaranjado. El helado número cuatro tiene los colores rojo, amarillo y verde. El helado número cinco es de color celeste y amarillo. El helado número seis es de color anaranjado y morado. Muy bien, amiguitos. Aquí tenemos ya los helados extraídos de los conos. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado denle me gusta, suscríbanse y compartan. Nos vemos en el siguiente video. Chau.